Música Música No te vengas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más No te vengas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más Música 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 A muchos me abren millones de gente se a cantar Con uno de mis mejores que no quiero ni hablar A muchos me abren millones de gente se a cantar Con uno de mis más gordas que no sabe ni hablar Música Yo poco sabes hablar y tú qué es lo que haces Que dices hablar con J sin fijarse que compañes Como poco sabes la cari tú qué es lo que haces Que dices hablar con J sin fijarse que compañes Música Los aires de mi maquieron y bien contigo bailas A ver si me danza pena y yo puedo encontrar A ver si me danza pena y yo puedo encontrar A ver si me danza pena y yo puedo encontrar